El Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur desarrolló el día de hoy la Mañana del Circo en Familia, que constaba de actividades circenses lúdicas para niños y jóvenes junto a sus padres de manera gratuita. Sí, me gusta, me parece muy divertido. ¿Sí? ¿Te gusta el circo? Sí. No es la primera vez que he ido a un circo, he ido otras veces pero no he hecho actividades, solamente he ido a ver circo. ¿A practicar? Sí, pero esta es la primera vez que practico. Sí, me encanta y sobre todo el trapecio y el aro. Para mí son las cosas más fáciles. Hay cosas que necesitas mantener el equilibrio, la fuerza y así, y puede ser importante como para ejercitarse de repente. Igual es entretenido. ¿Es muy difícil aprender? No mucho. Como es el que movías, unas cositas, no sé cómo se llama, pero esto es medio fácil, pero igual necesitas un poco de fuerza de muñeca. Circo del Sur recibió el financiamiento del gobierno regional que les permitirá realizar sus próximos espectáculos. El festival comenzó en febrero. En realidad hicimos la primera tanda de espectáculos, talleres y este fondo lo que viene a cubrir es una extensión del mismo. ¿Ya? Entonces tuvimos unos seminarios hace unas semanas y ahora vamos a sorprender el fin de semana con unas funciones que están financiadas por este mismo fondo y que a la vez van a celebrar nuestro aniversario también de Circo del Sur. Queremos que la región de Magallanes sea una región de cultura y dentro de las expresiones culturales está el circo, que acá ya en la región de Magallanes tiene una tradición, por lo menos en lo que es Circo del Sur, de nueve años, con trabajo en formación, en aprendizaje, en entretenimiento, en programas para la comunidad. Nosotros estamos muy contentos porque generalmente no es tan masivo el arte circense, pero acá tenemos la ventaja en la región de Magallanes y especialmente en Punta Arena de contar con profesionales que conocen y lo hacen con seguridad. Las actividades de este espacio resultaron enriquecedoras para los niños y niñas que participaron. Gracias por ver el video.